¡Soltero! ¡Soltero! ¡Va a vestir santo! ¡Soltero! ¡Hola cariño! ¡Hola! ¿Cómo te ha ido el día? ¡Muy bien! Pero ahora vengo, está polvo. Mira, tengo un dolor de riñones, de hombros, de todo. Desde más la albi-brolí, que estoy, está polvo. Bueno, pero da igual. El suerdo no tiene más que tus compañeros, ¿no? Tiene más suerdo que ellos. Eso, por supuesto. ¡Mirad! Por ahí viene Carlos. ¡Hola! ¡Ah, sí! Es que me voy a recoger niñas de fútbol. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te ha ido el día? Pues mira, muy bien. He conocido a una persona por internet. ¿Ah, sí? ¿Te has hecho un novio? ¡Ay! ¡Que se nos ha puesto un novio! ¡Qué alegría! ¡Ay! ¡Que ya no sé cómo era para cuándo! ¡Mentir santo! Y bueno, cuéntanos algo, ¿ves? ¿Cómo es tu novia? A ver, cuéntanos cómo es tu novia. Bueno... Pues la verdad es que voy a conocerlo ahora mismo. Voy a la cita. Pero yo te he hecho decir que he esclavado a mí. Le tiene los mismos gustos. Está hablando con él y bueno, hemos conectado un montón. Bueno, el caso es que voy a verlo. ¡Adiós! 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 ¡Pues no quiero pastillas! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? 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 Y se las da al médico. Que me queréis matar entre tú y el médico. Toma las pastillas y comételas tú. ¡Hala! ¡Hala! Yo me tomo mi... Mi local. ¡Hala! Bueno, yo te dejo que tengo prisa. ¡Hala! No quiero. Ahora tú lo que tienes que hacer es coger la escoba que tiene la casa sucia y no me la limpias. ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres Carlos? ¿Eres Alex? Sí. ¿Te pensabas que eres un chico? Hombre, yo me pensaba que eres un chico. Pero... no pasa nada, ¿no? De igual. No sé. De mirar a la gente. De igual, porque digan lo que quieran. Tenemos lo mismo a gusto, nos llevamos bien, ¿no? Podemos conocernos más. Hombre, sí. ¿Te parece si nos pedimos algo? ¡Hala! 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 ¡Hala!